...confundido, balón dentro para Billy Masi... ...ojo el 2 contra 1, buen pase para Eran Zetamordil... ...contró con Luna Torre, ojo con los... ...chocó con... ...garro por el suelo, gran corte de Eran Zetamordil... ...de Movistar Estudiantes, no traducida en faltas... ...Laura, buen pase para Masi, se coloca para Masi... ...2 contra 1, balón fuera... ...es de dos, se lleva por delante a Tussi... ...no pitan nada de nuevo... ...Gracias por ver el video...